El camino con los tigres nos dirige hasta un joven y talentoso lanzador, Oliver Ortega. Acompáñanos a conocer su historia. Oliver, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido sean. Estamos en tu pueblo natal. ¿Naciste y creciste aquí? Sí, bienvenido a Nahuatl. Nací aquí, Arroyo Almedio. ¿Cómo fue el hogar en el que creciste? ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanos. Dos hermanos. Mi hogar, un hogar humilde. Mi madre trabajaba en una escuela. Mi padre era colmadero en Santo Domingo. Y entre lo que cabe, éramos pobres, pero siempre aparecía para algo. ¿Cómo fue tu infancia aquí en Nahuatl? Transportanos a esos primeros años de tu vida. Bueno, yo diría que yo desde pequeño he sido un muchacho querido por la comunidad. Siempre jugando con los demás muchachos, compartiendo siempre. Bien, hablas de que eras querido por el barrio y eso. ¿Cómo era Oliver Ortega? ¿Inquieto, travieso? De todo un poco. ¿Te llegaron a dar pela? Sí. Cuenta la historia de una pela que te llegaron a dar. ¿Por qué te la dieron? Bueno, mi mamá, cuando yo estaba más pequeño, alrededor de nueve, diez años, sí. Ella no quería que yo dejara la escuela por irme para el play. Entonces me iba para la escuela, me encapaba, me inventaba algo y me quedaba por el play jugando. ¿Cómo eras en la escuela? Ahí, más o menos. ¿No llegaste a reprobar? No. ¿Cuál era tu asignatura favorita? En realidad no tenía una favorita y siempre era aplicado en todas. ¿Cómo nace tu pasión por el béisbol? Jugando en la calle con los muchachitos. Hay algunas fotos por ahí que se filtraron, donde tú tienes una vestimenta de chef. ¿Qué pasó? ¿Y tú trabajabas? ¿Tú eras chef? Bueno, en realidad yo viví en la Romana con el padrastro mío. Yo era ayudante de él. Puedes decir que era ayudante de chef. Diciembre de 2014. ¿Qué pasó en esa fecha? Bueno, todo empezó aquí, en el programita aquí. Como siempre se introduce, hay un programa primero. Pero, luego de eso voy a Santo Domingo. Me votan dos veces de un programa. No me querían por pequeño. Decían, no, tú no vas a llegar. Tú no vas a ser pelotero. Luego de eso vengo aquí de nuevo. El padrastro mío me lleva a la Romana. De ahí me ve César Gómez. Me dice que sí, que tengo futuro. Y trabajamos, y trabajamos, y trabajamos. Luego, a los seis meses, me ve el equipo de estampa. Yo le gusté. Me hicieron una propuesta. Luego de eso, tenían que hacerme un video para enviárselo a los americanos. Y ese día me lesioné del tobillo. Perdimos un mes. Luego regresamos, trabajando fuerte de nuevo. Me vieron los angelinos. Me hicieron una propuesta. Y ya el 8 de septiembre se hizo realidad mi sueño. Ese día yo estaba aquí en mi casa. Estábamos lavando una cafetería que teníamos aquí. Y se aparece Domingo Peñaló. Me dice que yo estoy firmado. Mencionas que te sacaron de dos programas porque eras pequeño. ¿Cómo hiciste para que esos comentarios no te desanimaran y seguir luchando por tus sueños? Uno siempre se plasma una meta. Y la meta era ayudar a mi madre. Y eso me impulsaba. Y esos comentarios negativos yo los cogía positivos. Eso me daba fuerza para yo seguir hacia adelante. Y cuando me sentía decaído, a veces hasta recordaba esos comentarios. Y sacaba hacia adelante, sacaba fuerza. Entonces, luego del 2014 ya estás en la organización de los angelinos de Anaheim. ¿Qué pasó luego de eso? ¿Jugaste verano? Sí, jugué verano. No me fue muy bien. Pero luego vino la instruccional. Ahí rompí. Tiré 13 inni en blanco. Y el jefe dijo, ese muchacho tiene que estar allá. Me seguí preparando. Y ya en el 2016 llegué a los Estados Unidos. Estando en Estados Unidos, ¿qué aspectos fueron difíciles para ti? ¿El idioma? Bueno, al principio sí el idioma. Porque no sabía ni pedir comida. Cuando iba a los restaurantes tenía que comer lo que uno viera, por ejemplo. Cuando le daban el menú, uno se guiaba por la foto. ¿Qué aspectos extrañabas de República Dominicana? ¿Qué puntos extrañabas de tu familia? ¿Qué extrañabas del país? Mi familia, la comida. Ya en Ligas Menores, ¿te toca vivir con más compañeros? Sí. Mencióname alguna anécdota que tengas de tus compañeros en Ligas Menores. Algo gracioso que haya pasado. Bueno, al final de la temporada, uno siempre hacía desorden. Cuando los muchachos se dormían, le untábamos pata dental en la cara. Mencióname ahora un momento difícil en Ligas Menores. En el 2017, me lesioné de la espalda. Me deprimí porque no podía lanzar un año completo sin tirar una pelota. Ya cuando regresé en el 2018, traté de cambiar la mentalidad, pero volvía siempre que me ponía ready, un bullpen, y me molestaba de nuevo. Hasta llegué a pedir mi relief por esa situación. ¿Cómo tú logras lidiar con esos pensamientos negativos? ¿Cómo logras pasar por ese proceso de recuperación y ya luego regresar a tu carrera profesional? Bueno, uno siempre trata, pero cuando uno tiene un dolor, es un dolor. Y no podía lanzar con eso. Yo trataba de lanzar con mi dolor ahí, pero no podía. Ya como conté que en el 2018, traté de volver con una mentalidad más fuerte, creo que eso me ayudó un poco. Y el trabajo, el trabajo siempre. De ahí me puse ready y a mi este mano. Estando en Ligas Menores, ¿hubo alguien que te sirvió de guía o que te aconsejaba? ¿Quién fue esa persona que estaba ahí y te decía, mira esto, te daba consejos? Bueno, hubo una persona, la Maurita Vera, que yo siempre lo llamaba cuando sentía que algo no estaba bien, para que él me ayudara y siempre le estaba ahí. Me daba muchos consejos positivos. Mira, Oliver, tú puedes salir de esa situación así, así. Y él me ayudó mucho, sí. Háblanos ahora de tu convocatoria a Grandes Ligas. ¿Cómo te enteras de que ya te llegó el momento de subir a Grandes Ligas? ¿Cómo fue ese día? Bueno, después de un juego, ellos llamaron a un compañero mío primero, que le hicieron el llamado también. Y luego me llaman a mí y me dicen como que me hubiese metido en un problema. Y yo digo, ¿pero en qué problema? Sí, tú te has metido en muchos problemas aquí, esto que lo otro, y hemos decidido cambiarte de equipo. Digo yo, me dice, sí, hemos decidido enviarte a la Grandes Ligas. Te asustaste en ese momento. Claro, yo me asusté porque me dicen que yo me metí en un problema, luego me dan esa noticia. ¿Quién fue la primera persona que llamaste para decirle que te subieron? A mi mamá. ¿Qué importancia tiene tu mamá en tu vida? Ella lo es todo en mi vida. Siempre ha estado conmigo los momentos difíciles, los momentos de alegría. Siempre me ha ayudado a salir de situaciones. ¿Qué me ha pasado en la vida? Ella lo es todo. Bien, ahora nos vamos al 8 de septiembre del año pasado, que es cuando haces tu debut en Grandes Ligas, en el Perco Park en San Diego. ¿Qué emociones sentiste? Bueno, yo sentí de todo. Cuando ese teléfono sonaba, yo, se me ponían los pies así, tembloroso. Y ya cuando sonó, que me dijeron, Oliver Ortega, está en el juego. Esa mentalidad cambió. Entré para allá, hice mi trabajo. Oliver, eres seleccionado en el draft de 2018 por el equipo. ¿Cómo te enteras que eres seleccionado por el equipo? Me inscribieron de operaciones para darme la bienvenida y las felicitaciones. ¿Qué emociones sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Tú esperabas esa llamada de los Tigres del ISEI? No la esperaba la llamada, pero hubiese querido, y fue así, que fueran los Tigres del ISEI. ¿Dónde estabas en ese momento? Aquí en mi casa. Luego haces el debut en el año 2020 con el equipo. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te tocó hacer el debut con los Tigres del ISEI? Bueno, eran tantos deseos que yo tenía de lanzar aquí en mi país. Entré a Salomitas, quería hacer mi trabajo, pero en realidad no salió como quería. Lamentablemente no hubo público en ese año. ¿En tu casa se sintió la alegría de que estabas debutando aquí con los Tigres del ISEI? Sí, sí, en todo el barrio, en todo el barrio. ¿Celebraron? Sí. ¿De qué manera celebraron? Haciendo bulla, corneta. ¿Qué jugador que admirabas conociste en el clubhouse de los Tigres del ISEI? A Elvin Santana. No tenía como pensado que me iba a topar con él en el equipo, pero se dio y me sentía muy contento de verlo. Por ejemplo, me sentía feliz al yo estar al lado de un veterano como Elvin. Llegamos a ser compañeros de la parada. ¿Te llegó a dar un consejo hoy? Sí. ¿Qué consejo? Bueno, que hay que luchar en la vida si uno quiere conseguir algo y que por más cosas que te pasen, que siempre trates de mantener la cabeza en alto y hacer ajustes, picheos. ¿Qué jugadores dentro de la organización es como tu pana o tu mejor amigo? ¿Con quién compartes más? Con Elvin Rodríguez. Elvin Rodríguez. ¿Y qué significa para ti vestir la chaqueta de los Tigres del ISEI? Bueno, eso es algo que todo muchacho sueña con eso, lucir la camisa de la chaqueta del ISEI. Compartiste con el coach de picheo, Jairo Cuevas, en AAA y aquí también con la organización. ¿Cómo es esa relación y qué consejos te dio para que puedas avanzar a Grandes Ligas? Bueno, Jairo Cuevas yo lo catalogaría como mi padre. Porque él siempre, cuando veía algo mal en mí, la veía a Ortega, mira, así, así, así. Entonces yo diría que él como mi papá. Finalmente, algunas palabras para los fanáticos de los Tigres del ISEI. Bueno, que ahí viene un 2022 lleno de energía, que se preparen para que nos apoyen, que venimos rugiendo de fuerte este año. ¿Estás listo para lo que viene a continuación? Vamos a darle, vamos a darle. Nos vamos a comerciales y cuando regresemos, Fuera de Serie. Bienvenido a un nuevo segmento llamado Fuera de Serie. ¿Qué es el trabajo ahí? Bien, aquí vamos a hacerte preguntas y tú las vas a responder lo más rápido que puedas, o lo primero que te llegue a la cabeza. Dime el jugador más difícil al que te has enfrentado. Albert Pujol. ¿Albert Pujol? Sí. Dime el tipo de música que más te gusta. Reggaetón. ¿Y el que menos te gusta? Bachata. Bachata. ¿A qué le tienes miedo? A nada, no le tienes miedo a nada. ¿Qué prefieres, playa o río? Río. Dime un dato curioso sobre ti. Orar. ¿Y un hobby o algo que te guste, disfrutes hacer fuera de jugar béisbol? Los pollitos. ¿Qué te vas a hacer con los pollitos? Oh, me encanta criarlo. ¿Te encanta criar pollitos? Sí. Ok. Dime un talento oculto que tengas, o un talento. Bueno, me fascina cantar. Cántanos una canción. Bueno, le voy a dar un poquito ahí de lo que pasó, pasó. Y tú fallaste, pero muy tarde, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo. Muy bien, muy bien. Eso tienen que llevar a una disquera. Ahora vamos para una disquera. Claro. Muchísimas gracias, Oliver, por recibirnos. Esto ha sido todo por Fuera de Serie y nos encontramos en un próximo episodio en El Camino con los Tigres. ¡Suscríbete al canal!